Saluda la cámara Como habéis visto los límites del terreno es un poco de lógica, esto es una montaña, más para allá de la montaña no vayáis, a lo mejor el para acá sí que tiene la capacidad de irse, hay un camino al fondo, pero arriba del todo ya se verá que no te falta subir hasta arriba, hay mucha esperanza, en ese lado de allí ya habéis visto que había como unas cruces marcas en el suelo, más para allá ya no vayáis, si os fijáis arriba del todo de la esplanada cuando subáis, la esplanada ya os hace un poco de límite, además para allá ya no se puede, luego cuando vayáis aquí a vuestra base que está situada al final del camino, un camino ciego, ya veréis que hay un respawn ahí vuestro que es fijo, y más para allá tampoco se va a ir, los límites no están marcados, son un poco de lógica, no se puede ir muy para allá y tampoco se puede ir muy para allá, la zona de juego se va a concentrar en lo que es este triángulo de aquí, o lo que es este bosque, vuestra base y nuestra base, ¿de acuerdo? Cosas, hay dos respawns que son conquistables, están marcados con conos, están aquí, situados y aquí, los yanquis tendréis un mapa, los rusos ahora les impongo, hay un cono y un cartel que pone respawn y una dirección, tenéis que seguir ese cartelito y veréis que hay una cabañita hecha con pinos y tal, estos respawns conquistables tienen un cartel de color rojo o azul por el otro lado, ¿qué significa? que yo llego y si no hay nadie, cojo el cartel y lo pongo de mi color, vuestro azul y nuestro rojo, ¿de acuerdo? Estos respawns conquistables son de un tío, es entrar y salir, pero ojo, si ese respawn está siendo atacado, hay fuego en la zona, no se puede resucitar allí, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro, es sencillo, si el respawn está de color azul y veo que no hay nadie, yo voy allí y puedo volver a salir, si veo que me están disparando por la zona, ese respawn, aquella zona queda inutilizada, me tengo que ir a resucitar a la base, o al otro respawns y lo tengo conquistado, ¿vale? O sea, es de vital importancia que aparte de los objetivos que hay, que ya los habéis leído en el foro, ¿no? Sí, sí. Pues, aparte hay que conquistar los respawns y hay que mantener esa zona porque nos interesa, ¿verdad? ¿Os habéis fijado en el misil que hay ahí detrás? Sí. ¿Al mundo lo ha visto? Bueno, pues este misil es el objetivo de los yankees, ¿vale? Los pilotos, que habrá dos pilotos arriba en la esplanada, Vienes cogiendo otro, ¿vale? Llevarán esta cajita, esos pilotos no pueden salir de la esplanada, tienen que moverse por esa zona y hacer un perímetro hasta que lleguen sus compañeros yankees, los rescaten y ya se unan a sus filas, o hasta que lleguen los malditos rusos, se los carguen, los fotografíen, y les roben la llave que desactiva el misil, ¿de acuerdo? La llave la tendrán los pilotos. Por lo tanto, a los yankees les interesa rescatar a sus compañeros, recordad, no se abandona a nadie, que darse la llave porque esta llave desactiva el misil. Y a nosotros, los rusos, nos interesa matar a estos tíos, robarles la llave, enviarlos al respawn, y entonces nuestra llave estará en nuestra base. Y vosotros tendréis que ir a nuestra base para coger la llavecita, ¿vale? Esto es uno de los objetivos que tiene que quedar claro. ¿La llave va a estar en algún sitio o la llave la va a llevar? La llave la llevará un piloto, ¿vale? Es decir, los rusos, si nos cargamos a un piloto, lo tendremos inmovilizado allí, vamos, esta llave la tendrán que tener aquí, se la cogemos, nos la llevamos. Si llegáis vosotros, cogeis a los pilotos, rescataos, ¿de acuerdo? Y ya se unen a vuestras filas. Y a medio camino, se están llevando al piloto, me pego el que está llevando al piloto. Claro, el piloto, en el momento que lleguen los yanquis, ya se unen a filas. Sí, pero si se está esperando llegar ante los rusos, se lo llevan. No, los rusos no nos podemos llevar a los pilotos, los matamos, los inmovilizamos, fotografía el que pueda, y robamos la llave. Y el piloto, una vez muerto, se va al respawn. Se va al respawn. Y ya empieza normal. Exactamente. El piloto tendrá vuestro canal de radio. Acordaos que los respawns que son conquistables, originalmente son rusos. O sea, si muere un ruso ahora, y va allí, no tiene que ir a la base, puede resucitar el respawns. En principio, todo esto es territorio ruso. ¿De acuerdo? Entonces, vuestros objetivos principales, como ya os explicará el teniente Anarcho ahora mismo, no se abandona a nadie, baterías antiaéreas, Nicolai está en apuros. ¿Os habéis leído el tema? Si no, ahora os lo explicarán Anarcho. Pero está Nicolai aquí. ¿Eh? ¿Está? Nombre en clave Nicolai. No es al Nicolai que conocemos. ¡Joder! Tienes que haber estudiado. Me ha chafado. ¿Qué hay que hacer, señor? Me ha chafado. ¡Ah, está ahí, Nicolai! Hay objetivos secundarios. ¿Eh? Si te lees, las normas. Muy importante. Muy importante. Esta zona de aquí no es zona de juego, ¿vale? No es zona de juego y está totalmente prohibido disparar aquí dentro. ¿Por qué? Hay una sencilla razón que la veréis cuando vayáis hacia vuestra base. Comprobada. Adentro y hacia adentro. ¿Adentro? O sea, aquí esta zona es imposible. Es como si hubiera un muro, ¿vale? Hay un enjambre de abejas, un criadero de abejas, y obviamente nos plan de ir allí y... ¿Vale? 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 De momento no la sacamos, ¿vale? Otra cosita. Bueno, ya sabéis que hay mucha gente que empieza ahora y que no tiene mucha experiencia y tal. Sobre todo, ante la duda de si me han dado o no, los posmuertos, sobre todo respetan las distancias de 5, 15, 20, 25 metros, snipers y todo tinglao, ¿vale? Intentar evitar siempre el mal rollo. Nada de... ¡Eh! ¿Qué te he dado? Oye, a lo mejor esa persona no se ha dado cuenta, ¿vale? Si hay alguna duda, se le va a la persona y en el caso de que pase algo, hay tres organizadores. Está el señor Adolfo, Waku, está el señor Edu y esto y yo, ¿vale? Cualquier duda o cualquier cosa, se dirige la gente a nosotros y nosotros pues ya haremos lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yankees, de momento, ¿ha quedado claro si hay alguna duda con esto? ¿Vale? Ahora el señor Anarcho, vosotros ir tirando que ahora os explicaré una cosa, ¿vale? No tiene perdido. Antes de iros a todos, lo primero es daros las gracias por venir, ¿vale? Y en serio, espero que os guste mucho el campo y que se hagan todas las partidas que queráis aquí dentro, ¿vale? El campo está para... como os habrá explicado él, está en regla, están todos los permisos, se ha pedido permiso al ayuntamiento, autoridades avisadas, ¿vale? Está todo en regla. O sea que el campo es de vuestro equipo, para vuestro disfrute y para hacer partidas. Pasadlo bien y que no haya mal rollo, es lo único. No hace falta, como ya somos todos adultos, no hace falta recordar el tema de plásticos, el tema de bolsitas de bolas, el tema todo este, no hace falta que os lo diga. ¿De fumar? El tema de fumar, está en las zonas de seguridad. No, ¿eh? ¿Por qué? Está en las zonas de seguridad. Queríamos haber hecho una cosa que no se ha hecho por alto, que es poner un cubito con agua. Es que vaya. ¿Vale? Pero bueno, tenemos cuidadito de... Ahí está. Tenemos cuidadito, ¿vale? Y lo hacemos en la zona de seguridad. Una es esta, aquí no se puede disparar y aquí no se puede disparar. Te puedes quitar aquí las gafas aquí detrás, limpiarlas y tal. Y otra es donde está el modus negro allá abajo del todo. Allí sí que es verdad que no se va a acercar nadie porque ya no es ni terreno de juego ni nada y allí nos podemos quitar las gafas, ponernos un cigarrito, ¿vale? Es un bosque, es un bosque con mucha maleza, mucha maleza seca y no es plan de que venga el propietario un día y ve una colillita en el suelo. Pero se acabó el rollo. Vale, ni plásticos, ni tirar nada. El campo es de todos los que estamos aquí, de los que faltan por venir, así que hay que cuidarlo, ¿vale? Es nuestro. ¿Quiere ser piloto? Ellos dos. ¡Adiós, piloto! La base americana está por ahí. ¿Dónde está Nacho? Vale. ¿Puedes ser capitán? Sí. ¿Dónde está? Ahí está ahí. Sí. Pues si tiráis para allí veréis la banderica, un claro en el bosque, la banderica azul. Esa es vuestra base. Ahí es de donde empezamos. Y luego cuando muramos podemos revivir desde aquí. ¿Desde aquí o desde allí? Allí tenéis otro respawn. Allí pues sí que no está más tranquilo, simplemente, digamos. Sí. Este respawn está aquí porque, digamos, estáis muy lejos. ¿Vale? Pero también es vuestro. Ni lo voy a quitar ni nada. También es vuestro. No, este es de tres. Este no es conquistable. Vosotros tenéis dos respawns fijos, de tres personas. Este y el otro. El de los que se conquisten y ya está. ¿Eh? Y luego los que se conquisten. Sí, y los conquistables. Los conquistables es de uno. Sí. Llegas, curas, o sea, te vas. Vale, vale. Y aquí, pues, tienes que, bueno, tienes que enterarte un poquito en el bosque, donde está la cinta marrón, y ahí tres personas reviven. En el que tenéis en la base es igual. ¿Todo claro? Sí. Ahora lo explica. ¡Yé! ¡Yé! ¡Hala, cabra! ¡Yé! Es que soy como un gato. A ver, váyanse pasando los mapas. Vayan volándolos. Bien, lo principal que tenemos que hacer es irnos a la pista de aterrizaje, porque aquí estarán los pilotos, ¿vale? Los pilotos son las llaves para desactivar el misil. ¿No habían tres? Eh, secundariamente, podemos, debemos también tomar su bandera. ¿Dónde está? Tomar su documentación, que la tienes en base. La bandera está aquí, ¿no? Donde la casa está. Y os voy a pasar esto ahora, porque tenemos un infiltrado. ¿Vale? Su nombre es Nicolai, y Nicolai es esta persona. Es mirándole. Lo va regulando, ¿vale? ¡Oh! Como en Irak, tío. El haz de picar. Para contactar con él es mediante el canal de Radio 4.1, el mismo que tenemos nosotros. ¿Qué? Infiltrado. Tenemos que decir, para contactar con él, hay... ¿Qué me ha dicho este hombre? Hay vida en Marte. Infiltrado. Y a él, él dirá... No estoy entendiendo nada, perdóname. Bueno, para contactar con el infiltrado, nos digan posiciones, nos digan hacia dónde van y todo eso, tenemos que decir por el canal 4.1 si hay vida en Marte. Entonces, él nos dirá, sigamos, lo sabremos. ¿Vale? Entonces ya se empezará la comunicación. Toma, la foto. Y si ellos te pueden dar cuenta, lo pueden matar. ¿Pero y qué pasa cuando empieza la comunicación? ¿Cómo dices tú? Pues que él te soltará ahí lo que a él le parezca y ya está. Eso es cada vez que quieras hacer una consulta. Me da información. Vale, vale, vale. Y bueno, pues... Tenemos que eliminarlo. ¿Vas a grabar? Es que no lo veo así. No, no, Nicolai es córera, hombre. No hay que eliminarlo. A no ser que luego nos dé muestres lo contrario. ¡Ti Nacho! Lo pueden matar ellos. El cabronazo viene, pues... A mí no me han dicho nada que se lo puedan cargar ellos. ¿Lo habéis visto? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? Se supone. Matará a su propio equipo, ¿eh? Sí, ¿no? Según eso, entonces aquí hay uno que es infiltrado a ellos también. Bueno, puedes preguntárselo a ver. Si es infiltrado, nos disparará. Sí. Porque si no... Incantarlo a matarlo. Con los suyos cantará. Sí. Incantarlo a matarlo. Incantar. A jolir. Si no los reconoce, me dispararé, me voy a pelar. Bueno, me... No, no, no. Se va a disparar aquí, ¿no? No, aquí tenían, aquí tenían los documentos. ¿Esto qué? Y estas son las dos conquistables. Sí, están de las dos arras. ¿Por dónde hemos venido? ¿Dónde estamos? ¿Esta aquí? Lo principal es aquí. ¿Y el otro debe estar aquí? Vale, ¿pero dónde estamos? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí es donde hemos pasado el crono? ¿Puede ser? Sí, sí. No, hemos pasado el crono aquí. Tenemos que ir principal aquí. ¿En el bosque? No, no. Hemos pasado el crono aquí. Ya lo decía bien. Sí, sí, sí. Estaba aquí. Aquí es el otro respawn que tenemos. No, el respawn es este y este. No, pero los dos fijos nosotros tenemos uno aquí y otro aquí. Es este y el del crono que está ahí. No veo nada. Tengo cataratas en los ojos. ¿Qué? Tengo catarata en los ojos. Es catarata. Ya tú estás... Así que no sé cómo... Frodo. ¿Cómo nos ponemos allí? Aquí, cabrón. Equipos y tal. Ahí, Frodo. Es Frodo, cabrón. El límite es esto de aquí, que esto hace como una montañita y ya está aquí. ¿Ves que aquí hay como una línea? No, las abejas... No, no, pero por la parte del camino. Porrita, quiero un porrita. A ver, grupos, ¿qué hacemos? Coge a los paracas y... No, 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 no. Hay cuatro objetivos. Lo de los paracas... Paracaidistas, cohete, documentación y bandera. Bueno, paracaidistas, cohete. ¿Tú están igual? Sí, no. Porque es la llave. Porque tú puedes coger al piloto y si al piloto le quitan la llave después... ¿La llave se la pueden llevar a los pilotos o...? Sí. El cohete se puede tocar únicamente cuando tengas la llave. Cuando tengas la llave, ya se desactiva. ¿Y dónde está el cohete exactamente aquí? ¿Es aquí o qué? Es que no sé. El cohete estaba aquí en el RedFound. Donde estábamos pasando el crono. No sé, el coche, ¿no? Yo no he visto el cohete. ¿Dónde estaban esos dos coches? Sí. Ahí. Un poco más... ¿Tienes aquí o...? ¿Pero cómo es? Es un cohete, güey. Sí, sí, sí. Tiene la pinta de cohete. Porque es un cohete. Vale, vale. Sin explosivo para... ¿Dónde estaba el crono? Ah, ¿se queda allí? Sí. Ah, no, pensaba que estaba allí temporalmente. No, no, no. Para pillar a los pilotos... Que tenemos que ir... Yo qué sé, tocando... Ellos estarán. Los pilotos estarán allí haciendo un perímetro de seguridad. ¡Cabrón! ¡Cámarad, tío! Están llamando. Los tíos, vamos. Llama a Nartx. Tendrán aquí ya muerto. ¿Es que lo hizo? Lo primero que habría que hacer sería ir ahí a la pista. La partida ha empezado. ¿Vamos todos a la pista? Sí, venga. De la pista después tomamos decisiones ya. Vamos todos juntos a la pista. Es muy vieja porque, joder, tío, se escucha un poco fatal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apunta, tú a punta. Espera que se marchen. Así no se quedan los que quedan vivos. Hay tres Tres que vienen Cuando veas un enemigo Assassin Assassin Y dices dos o tres o cuatro Y dices la dirección ¿Vale? ¿Lo ves despajado? Pues tira adelante Yo sigo detrás tuyo Un sniper Vale, vale Yo te hago ceñuelo aquí Te hago de cebo ¿Eh? Que yo te hago de cebo Vale, vale, vale Si puedes saber dónde está Me lo descubres Venga ¿Vale? 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 ¡Muerto! Aquí Kondo, adelante. Aquí Kondo, estoy en la esplanada, no puedo tirar para atrás, que tengo enemigos. ¡Muerto! ¿Eh? ¡Hostia! ¡Me he equivocado! Ya me quedo yo y salís vos otros tres. ¿Te estás revirviendo por tus actos? También, también. Tenéis que hacer fotos, hacer fotos. ¡Respound! 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 ¡Cuidado! ¡Coño, que respound! Pero no disparéis, hombre, que hay un respound aquí. ¡Está el peor susto! ¡Está el peor susto! ¡Ahí se queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Paso por aquí. ¡Ah, ya está! ¡Aquí Condos! ¡Tiramos para abajo! ¡Muerto! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! a ver por lo que he visto por lo que he visto vale os informo de la situación que he visto noticias noticias hay donde el cohete justo en la curvada hay 4 o 5 y hay gente metida dentro del bosque Juanel y Elian están justo aquí al lado la curva luego en su base que tienen nuestra bandera es que lo suyo era haberlo hecho ahora es que lo hubiésemos conseguido lo hubiésemos conseguido eso es que lo hubiésemos pillado más detrás íbamos muy bien bueno ¿dónde quieres ir ahora? ¿para abajo? ¿para arriba? ¿para abajo? ¿para arriba? yo iría a tomar un respondo aquí ¿vale? si se puede el respawn el respawn ese y bajaría para abajo ¿vale? antes había dos en la arriba ahora no sé había uno en el camino y otro en el bosque mira Elian ya está muerto venga más ánimos vamos para arriba me he cargado a dos no es ninguno ¿la pillan la bicha o qué? igual ¿encontramos? una cosa una cosa sobre escuchadme sobre ti Nacho hay que andarse con cuidado porque nos ha quitado la llave yo lo he matado nos ha quitado la llave nos ha llevado nuestra bandera y no sé si es que ellos la habrán podido comprar o si la habrán pillado la habrán metido en su bando lo digo por no fiarse igualmente se está comunicando con nosotros que tampoco no sé si está haciendo cosas raras a mí me ha matado antes yo le debo una no porque bueno no lo sé pero la bandera puede ser que sí pero la llave debe ser que si él no la hubiese sacado nadie hubiese dicho nada porque a ver si que la tenía dentro y ahí habían pasado de largo lo que pasa es que él la ha sacado y luego ya la han visto ¿qué? ¿el qué? el país mal a esto el país mal de cuenta por culo yo me vengo aquí la próxima otra vez